Hola, bienvenidos a Lizón por Comutadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros El de hoy vamos a ver varias formas de crear lo que es un círculo Primero que nada el comando va a ser Circle Aquí lo tenemos y todas estas opciones son formas de crear lo que son los círculos Pero ahorita lo vamos a checar por iconos para ir relacionando todo esto Voy a clicar aquí, tenemos como tal círculo Este primer icono me va a permitir crear un círculo con respecto de su centro Primero cliqueo lo que es un centro Obviamente que depende de como quieres que quede esto Muchas veces me preguntan a mi en lo que son los cursos Oye, en que vista creo lo que es el círculo, en la que tu proyecto te lo requiera Voy a activar círculo, cliqueo lo que es un centro Y aquí, mucho cuidado También en los cursos que yo imparto me pasa mucho que les digo Activen radio o activen diámetro y se confunden mucho con esto Siempre en la parte de afuera te va a pedir el dato que necesita para seguir construyendo En este caso tenemos radio y de este lado tenemos diámetro Si cliqueo diámetro, si cliqueo radio va a estar cambiando Este va a ser el dato que nos esté pidiendo Y podemos dar lo que es el valor tanto numéricamente como manualmente Por ejemplo, si cliqueo ahí tengo lo que es mi círculo Ahora, después tenemos lo que es un círculo de diámetro Igual, aquí voy a necesitar un punto inicial y un punto final Pero la diferencia de este tipo de círculo Es que tiene una opción que dice vertical Que lo que hace es que se cambia automáticamente de eje Si lo estaba cliqueando en superior Ahora, con mi mismo cursor ahí Voy a enfocar todo esto Ok, con mi mismo cursor ahí Chequen que voy a poderlo construir En lo que es tanto la vista frontal como en la vista derecha Depende si tengo activado lo que es orto O si no lo tengo activado, si lo hago en diagonal Ya nada más aquí me pide un segundo punto Que vendría siendo lo que es un diámetro Cliqueo De nueva cuenta lo voy a activar Círculo de diámetro Vertical Se cambia de eje Pasa lo mismo en las demás vistas Primer punto Vertical Y ahorita lo estaría construyendo en la vista superior Esta es la diferencia de este tipo de círculo Vamos con el tercero Tenemos este círculo que va a ser desde tres puntos Primer punto Segundo punto Y después tenemos aquí lo que es un tercer punto Simplemente viene siendo algo como la dirección de este círculo Cliqueo Y ya lo tenemos La nueva cuenta Es el tercero Primer punto Segundo punto Y tercer punto Ahora Igual y todos estos círculos que vamos a estar viendo Igual y se trabajan un poquito mejor con referencias Pero vamos con el número 4 Este círculo va a ser bastante interesante Porque dice que va a crear un círculo alrededor de una curva Por ejemplo Voy a cliquear aquí una curva X Y voy a activar este círculo Círculo alrededor de una curva Cliqueo Me dice Oye, ¿en qué curva quieres trazarlo? Tal vez le digo que en esta Y me dice que en dónde quiero trazarlo después Cliqueo Y ya nada más le voy a dar lo que es una abertura Igualmente le puedo dar un radio Le puedo dar un diámetro Nada más cliqueo numéricamente o manualmente Y voy a tener mi círculo alrededor de esta curva Esto te puede llegar a servir Para crear lo que son sweeps Este círculo siempre va a ser perpendicular a la curva Ajá Entonces para hacer sweeps está bastante bien Sobre todo en figuras complejas Si no sabes que es un sweep o que es un barrido Más adelante lo iremos viendo Pero es de mucha ayuda este círculo Después tenemos este otro de aquí Que es círculo desde tangente, tangente y radio Para esto voy a permitirme generar dos círculos más Por ejemplo aquí Voy a generar este círculo Que es desde tangencia, tangencia y radio Primera tangencia Segunda tangencia Y ya nada más Tendríamos que designarle aquí un radio Por ejemplo aquí me dice que el radio es de 0.32 Voy a ponerle de 0.5 Y tendría lo que es este radio Este valor si lo tengo que dar numéricamente Porque aquí ya estoy haciendo referencias De nueva cuenta Primera tangencia Segunda por aquí Y ahora le voy a decir que sea de 0.7 Acepto Así de sencillo es generar este tipo de círculos Recuerda que esto ya es para cuando vayas haciendo referencias con algo O vayas haciendo una construcción Ahora tenemos un círculo con respecto de tres tangencias Por ejemplo voy a hacer aquí algunos círculos Y voy a activar aquí lo que es mi círculo tangencia tres curvas Primero la tangencia Segunda Segunda Tercera Solito se va a estar adaptando a esto Va a crear un círculo perfecto Que haga tangencia a lo que son las tres entidades No solamente lo podemos hacer con lo que son círculos Sino que también lo podemos hacer con lo que son curvas Por ejemplo círculo a tres tangencias Primera Segunda Tercera Entonces lo podemos hacer con las tangencias que tú quieras realmente Tenemos este círculo que es vertical al plano C Lo voy a cliquear Me dice que selecciona lo que es un círculo Lo cliqueo Y este se va a parecer mucho al de círculo de diámetro Que era el segundo que vimos Pero aquí lo estamos haciendo desde el centro Fíjense bien Ahora nos pide lo que es un diámetro Que es paralelo al plano C Es que lo va a estar construyendo exactamente en la vista contraria De donde estamos cliqueando Por ejemplo aquí lo está haciendo En lo que es la vista frontal Pero está partiendo desde lo que es el centro Ahora me pide un diámetro Me pide un radio Para hacer exactamente lo mismo Cliqueo el radio Cliqueo el diámetro O lo hago manualmente Y ya tendría mi círculo Lo voy a hacer una vez más Activo comando Ahora lo voy a hacer aquí en front Me lo estaría construyendo aquí en la vista superior Igual Activo diámetro Activo radio Y cliqueo Así de sencillo El siguiente tipo de círculo Va a ser similar a este Es un círculo vertical al plano cartesiano Pero ahora va a ser de diámetro Si ahorita nos pedía Nos pedía perdón Lo que es un radio Ahora nos va a estar pidiendo Lo que es un diámetro Voy a cliquear Ok Chequen aquí Me está pidiendo no radio Sino diámetro O punto contrario Así de sencillo Después tenemos un círculo Que en lo particular yo uso bastante Sobre todo para hacer Toda la parte de joyería La parte de anillos Tenemos un círculo Que viene siendo Círculo deformable Cuando lo cliqueo Aquí me dice Que el degree Esto va a ser la complejidad De la curva Muy rápidamente Les comento Me parece que ya les he comentado En algunas ocasiones Que es este degree Y todo lo demás Pero les comento El grado número uno Va a ser igual a líneas rectas El grado número dos Va a ser igual A lo que son Arcos Y el grado número tres Van a ser entidades Con parábolas Hipérbolas Y demás En pocas palabras El grado número tres Nos va a ayudar A hacer formas Un poquito más complejas De forma visual Y después tenemos Esta opción Que nos dice Que lo va a hacer Con diez puntos Que es esto Si tú conoces El comando de rebuild O de reconstrucción Es igualito Si yo cliqueo Y le digo Sabes que Házmelo con veinte puntos Cuando haga mi círculo Que igual le puedo dar Un diámetro Radio Lo mismo de siempre Parece que no me hizo Nada diferente Pero cuando activo los puntos Voy a tener Esta información Para poder modificar Repito Si tú conoces Lo que es El comando de rebuild Es un equivalente Pero ya desde un solo comando Y por último Tenemos un tipo de círculo Que en lo particular Lo he utilizado Yo creo que una vez A lo mucho En lo que son Que serán nueve Diez años Que llevo manejando El programa Pero Les voy a comentar En qué consiste Voy a generar aquí Una selección de puntos Un dibujo de puntos Y en este caso Obviamente que parecen Como un círculo Los acabo de cliquear Ahorita Sin referencia Ni nada Pero es La referencia Que tendría que tener Para construir El último Tipo de círculo Para esto Necesitaríamos Un círculo A través de puntos Nada más Cliqueo Y hago una selección De mis puntos Doy un enter Y me va a estar Creando un círculo Que pase O que esté muy próximo A todo lo que son Estos círculos Obviamente Se va a estar amoldando No va a tocar todos Porque No estás tú Generando un círculo Perfecto Con estos puntos Colocados Aquí tengo lo que es Otro ejemplo Chequen que aquí Se parece un poquito A todos los puntos Que he seleccionado Pero si Yo activo este comando Teniendo esta selección Vamos a tener Que ahora está por dentro Te saca una especie De media Entre las distancias Más lejanas Y las más cercanas Para generarte Lo que es este círculo Repito En mi caso Lo he utilizado Muy pocas veces Si acaso Una O dos veces En no sé Les comentaba Nueve o diez años Que llevo manejando Este programa Pero no está de más Conocerlo Por si en alguna ocasión Necesitamos Hacer uso de esto Y bueno pues Estos son todos Los tipos de círculos Aquí tenemos Vimos realmente Diez formas De crear un círculo Obviamente que Vas a utilizar La que más te convenga Dependiendo de tus proyectos Y también Siempre hay que conocer Lo más que se pueda Del programa Porque muchas veces Yo he visto Algunas personas Que van No sé Modelando Y que se limitan A no sé A herramientas Un tanto básicas Y se tardan En modelar Tal vez media hora Una hora En hacer algo Cuando lo pueden hacer En quince minutos O media hora Respectivamente Por no conocer Todas las herramientas Que hay en el programa Y bueno Hasta aquí lo que es El video de hoy Recuerda darle like Y suscribirte En dado caso De que no lo estés Vamos a estar Incorporando Lo que es más material De rinósoros Vamos a hacerlo Más seguido Le estaba dedicando Un poquito de tiempo A otras secciones Que no van a desaparecer Pero van a tener Pero van a tener Menos participación En el canal Que va a ser La de V-Ray Y la de Keyshot Realmente Le estaba dedicando Al mismo tiempo Que la de Rino Pero creo pertinente Dedicarle un poquito Más de tiempo A esta sección De rinósoros Porque en las otras secciones La gente no está respondiendo Tanto como lo deseaba Pero bueno Este es otro tema Hasta aquí por el video De hoy Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!